El Campamento Nuevo, como se nombró esta zona, para diferenciarlo del campamento americano, comenzó a urbanizarse a principios del siglo XX, tomando como eje de construcción un vacío central donde se fueron disponiendo los principales inmuebles que acogieron a la comunidad chukicamatina, como las escuelas, los teatros, la iglesia, la plaza y otros. ¡Gracias!